¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos a mi canal Pinky Lover. Bueno, pues hoy voy a enseñar los regalos que me regalaron en mi fiesta de cumpleaños. Así que vamos a empezar. Bueno, pues me regalaron este peluchito que se llama Flippy y cumple el 3 de January, que es el 3 de enero. Así que te doy un aprobado. ¡Qué mono eres! Por cierto, se me cayó ayer un diente y me trajo el ratoncito Pérez 5 euros y dormí con mi peluchito. Bueno, pues vamos a seguir con esto. Esto me encantó, que me lo regaló una amiga mía, porque dice Amigami creado por ti. Dice, crea tus propios diseños con todo lo que contiene. Y me encanta porque es como que tienes que crear tu unicornio. ¡Ay, tu unicornio! Siempre digo unicornio, que tienes que crear tu jirafa. También hay estos. A mí me hubiera gustado el venado, pero a lo mejor solo había de este tipo. Pero es muy bonito y tú lo creas. Yo creía que ese era el fondo y son las pegatinas. Bueno, pues ahora vamos a seguir con los libros. Bueno, pues aquí dice mi libro de secretos. Padre, chicos, no tocar. Y está súper guay porque... ¡Ay, perdón! Esto era de la pulsera. Bueno, dice mi libro de secretos. Padre, chicos, no tocar como dice la portada. Y pues dice mi nombre es... Sería Ana, porque mi nombre de verdad es Ana. Y dice mi cumpleaños es, pues, el 1 de julio. Mi color preferido es... Pues así que tienes que responder todo. Y está súper guay y a mí me encanta. Y es así todo el libro y me encanta. Bueno, vamos a seguir con este que ahora... Mira, este es de la misma marca, Susaeta. Susaeta. Bueno, pues, está súper guay porque también es así que tiene pegatinas y pues aquí tenemos más. Y esto supongo que serán los fondos. No sé. Mirad. Y aquí vienen las muñequitas. Una plantilla y las muñecas para crearlas. Ahora seguimos con este que me encantó. Y es porque es de Top Model y se abre y trae un lápiz. No, no es una cera porque, mirad, esto es de un color que tiene pegatinas de ropa y tú le haces una rayita y cambias de color. De modo que el lápiz se va poniendo negro hasta el final. Está súper guay y también tiene unas muñecas. Bueno, esta es una de mis cosas preferidas porque, mirad, qué bolsa más mona. No me lo puedo creer, que me hayan pegado. Es súper cute. Bueno, y lo pongo por aquí. Esta bolsa no sé si ha costado dinero o algo. La verdad es que no sé quién me la regaló. No me acuerdo. Bueno, ahora vamos con los bañadores. Mirad, este qué mono. Es súper mono. Que yo, por cierto, me probé el sujetador porque me encantaba. Mira, hay este, que es súper bonito. Y este de piñas, que tú le tienes que hacer un nudo. Y pues el top. Bueno, vamos a seguir y va a seguir con la ropa, pero voy a seguir con eso. Bueno, pues aquí tengo una colonia súper bonita de Zara. Que yo la he visto. Aquí tengo una pulsera que me encanta. Me la voy a poner. Me la puse ayer. Y pues... Aquí tengo un collar de Best Friends. Yo me pedí el de Friends. Y lo tengo con mi amiga Adriana. Bueno, diréis que falta la pulsera y la tengo yo. Bueno, y ahora sí, sí, quedamos con lo más importante y la ropa. Me voy a probar algunos modelitos. Aquí vamos con una falda. Súper mola. Mirad, qué bonita. Y me la voy a probar ahora. Bueno, pues una amiga siempre, en todos los cumpleaños, me hace una carta. Y dice, Ana, feliz cumpleaños. No sé, eres una primera mejor amiga del mundo entero. Y te deseo que cumplas muchos más. De Paula, Ana. Me encanta. Bueno, chicos. Si os han gustado mis regalos, no olvidéis regalarme un like. Si sois nuevos a este canal, no olvidéis de suscribiros. Así podréis ver muchos más vídeos míos. Así que, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!